Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, mami Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que mañana somos amigos, mami Si te coloco mucho más, dime no quita Si te tengo la nota, te te pudo Con tu colegui y te mereces, amiguita, sé que tú me necesitas Si la miramos, chaval, tan, 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 tan Te llamo de un poco pina, na, na Cuando estamos acompañados de un bla, bla, rap Pero si estamos saliendo mucho, guau, guau, guau Si la miramos, chaval, tan, 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 tan Yo le llamo de un poco pina, na, na Cuando estamos acompañados de un bla, 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 rap Pero si estamos solitos, guau, guau, guau Dime, 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 dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime, te conoces, yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, mami Dime, 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 dime A lo que tú quieras conmigo Ay, dime, que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, mami Dime, dime, dame, yo soy tu bebé No te vayas, no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme en el ala Porque si me besas, la gana se me sube a la cabeza Hoy me clamo de calquilla con cerveza Porque yo sé que la forma que te gusta Dale, confiesa, porque si me besas La gana se me sube a la cabeza Hoy me clamo de calquilla con cerveza Pero yo sé que la forma que te gusta Pero confiesa, dale, mientame Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lebre Aunque mañana somos amigos, amigos, por ti Siénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, yo no digo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Y tú sabes que esta noche le importa Y si estamos por vivir en el momento Que nos importa, nos importa, nos importa Que la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche le importa Y si estamos por vivir en el momento Que nos importa Lo que te gusta Y si no dejen conmigo ¡Gracias!